cos 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 respira para que te duermas para que te relajes para que te relajes te relajes te relajes te relajes duérmete 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 te estás relajando te estás relajando vas a sentir ASMR por primera vez sientes muchas cosquillas, sientes un formigolio, un formigolio, un hormigueo, sientes un hormigueo en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, paso suavemente por tu cara, acaricio suavemente tu cara, tu cara, tu cara, te acaricio los oídos, te acaricio, te acaricio, te acaricio los oídos, los muños, los ojos mientras sientes muchas cosquillas, cosquillas, inicias a sentir hormigueo, un hormigueo, un hormigueo, sientes un hormigueo, un hormigueo, en tu cuello, en tu nuca, sientes un hormigueo, en tu nuca, en tu nuca, en tu nuca, en tu nuca, sientes un hormigueo, en tu nuca, en tu nuca, en tu nuca, sientes un hormigueo, en tu nuca, en tu nuca, en tu nuca, sientes un hormigueo, en tu nuca, 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 sientes un hormigueo, en tu nuca, 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 sientes un hormigueo, en tu nuca, en tu nuca, en tu nuca, en tu nuca, sientes un hormigueo, en tu nuca, en tu nuca, en tu nuca, sientes un hormigueo, en tu nuca, en tu nuca, activados digamos si nos ponemos a escuchar cosas diferentes un sonido diferente, audios diferentes al cual nuestro cerebro y nuestros oídos no están muy acostumbrados podemos conseguir volver a sentir ASMR y sentirlo también por primera vez debido a los múltiples impulsos de sonidos que vas a escuchar cual es tu micrófono de ASMR preferido? cual es el micrófono que mas te causa ASMR? aquí tenemos varios micrófonos clásicos y uno un poquito menos clásico que es este rod que pocas personas tienen tal vez por eso últimamente son unos de los preferidos en el canal porque las personas están escuchando un audio diferente a la cual no estas acostumbrado y es por eso que te hace sentir mucho ASMR y nosotras ¡Gracias! ¡Gracias! y son desinflamatoria y son bellísimas estas lunas de hoy y a mí particularmente el sonido que hace me gusta mucho ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! Es goji Es divino Ok ¿Viste la diferencia? Antes tenias el cabello todo con el frizz despeinado y ahora tienes el cabello suavecito manejable suave peinar estas quedando super 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 guapa guapa como un super loco que si se 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 estas quedando estas quedando estupendo hermos hermoso 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 muy bien muy bien muy bien espero que se estén relevando en suavez rus lo ap lo 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 Y ya está. Ok, voy con el próximo sonido relato del vídeo de hoy para verte dormido. Dormido, dormido, dormido. Dormido, dormido, dormido. Este también es uno de mis trigger favoritos absolutamente. Y es un objeto que ya hemos usado varias veces en el canal, así que muchos de ustedes seguramente podrán reconocerlo. Y ya está. Y ya está. No. No. Y ya está. Es una pelotita pelosa de plástico que en realidad es tipo un squishy que tiene un sonido espectacular. Al menos para mí, ¿tú qué piensas? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias que te duermas! ¡Suscríbete! 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 Creo que tal vez esta es mi preferida y sin duda tal vez es mi trigger preferido después del slime de este video, ¿no? ¿Ustedes qué orden le darían? No. Gracias por ver el video. 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 Mestimo hando toda. Y ya está. 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. 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 es. ya está. 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 ya está.